Buenas tardes y Felicia del Padre, he compuesto un rap sobre este día, que creo que os gustará. Sobre todo va para Jorge, Felicia. Jorge, Jorge, el hombre del ahora, el que siempre está, sin importar la demora. Un padre increíble es un hombre de verdad, hoy es tu día, vamos a celebrar. Eres el rey, como Freddy en Queen, tu voz es fuerte, tu corazón es clean. Tus consejos son oro, tus palabras son miel. Eres el faro que me guía, mi estrela en el cielo. Las alitas de pollo, una salsa sumergida, son tus favoritas en nuestras vidas. Las disfrutas con alegría, con un sabor tan rico, eres el chef o el maestro del picante pico. Hoy es el día del padre, tu día especial, vamos a celebrarlo de forma fenomenal. Con alitas y música, y mucho amor. Jorge, eres el mejor, el número uno, el senor. Así que aquí está mi rap, mi homenaje a ti, por ser el mejor padre, por hacerme feliz. Jorge, eres increíble, eres mi héroe. Celebramos a ti, con este rap que yo te doy. ¡Vamos! 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 ¡Gracias!